Muy buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha, hoy día es 5 de junio del año 2017 y como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis, señora Patricia María de Río Jiménez de Olavide, señora Susana Singlish Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Oli Gabriel, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge de Albertis González del Riego. Hay cuoros, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión, saludamos la presencia de Valia Barak que se encuentra en la sala, ella es accesitaria del extinto regidor Alfredo Sousa y cuando el Jurado Nacional de Elecciones termine de enviar las credenciales, Valia se incorporará a este consejo. Hemos querido invitarla para que vaya viendo cómo funciona y cuál es la mecánica que tenemos aquí y desde ya, bienvenida. Vamos a proceder entonces ahora sí con la sesión en sí mismo. Después de haber pasado la lista, todos tenemos en nuestro poder un acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de mayo del año 2017. No sé si tenemos alguna observación a aquel acta. Si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobarla, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos el acta mencionada. Tenemos una segunda acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de mayo del año 2017. No sé si hay alguna observación al acta. Si no hay observaciones procederemos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta de mención, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. También se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación Despacho. Señor Alcalde, en esta estación no hay ningún documento que dar lectura en el Consejo Municipal. Estación Informes y Pedidos. Antes de ofrecer el uso de la palabra a cualquier miembro del consejo, quiero saber si hay algún pedido por escrito en Secretaría General. Ningún pedido, señor Alcalde. Muy bien. Ofrezco el uso de la palabra. No sé si hay algo que informar por parte de algún regidor o regidora. Hemos tenido muchas actividades durante la semana, eso es cierto. Han habido actividades de presentaciones de libros, exposiciones a cargo, ambas cosas, de regidores del distrito. Hemos tenido un encuentro con recicladores, el Día de los Ingenieros, también se celebró en el Parque Reducto. En fin, mucha actividad como ya es costumbre aquí en el distrito de Miraflores, pero siempre ofrezco si hay algún informe que se quiera realizar, es bienvenido. Si no hay informes, entonces procederemos a la siguiente estación. Estación Orden del Día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación consistente en una escultura denominada umbral, valorizada en 38.302,80 soles, confeccionada en láminas de acero córtex ofrecida por los representantes de la concesión Estacionamiento Miraflores S.A. a efectos de formalizar la misma, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación. De conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que es parte integrante del presente acuerdo. Ofrezco el uso de la palabra si hay alguna intervención en mesa, si no hay intervenciones antes de proceder a votar. Esta es la escultura que tenemos en lo que es la calle Lima, muy cerca de donde están los cafés, casi al frente del Don Ofrio. Es una escultura moderna que le da un toque especial al nuevo boulevard que tenemos en el lugar. Se denomina umbral. Hoy en día quienes tienen además lector de códigos QR pueden pasar por ahí y pasar el lector y tener la información de quién es el autor, qué significa, cuándo se puso, etcétera, todos los elementos, como estamos haciendo con todas las esculturas del distrito. Hoy en día creo que tenemos cubierto al 100% o cerca del 100% todas las esculturas del distrito para poder saber exactamente quiénes son los autores y qué significa. De hecho, si alguien sale de aquí del salón de consejillo, tenemos la pintura de Núñez Sureta y algunas otras pinturas también acá que están codificadas a través de este código QR. No le pasa el lector óptico y van a poder ver exactamente cuándo se puso, qué significa. En este caso es una pintura. Todo lo que tenga que ver con arte o con cultura tratamos de que esté debidamente expuesto a través de los códigos QR. Muy bien. Dicho esto, procederíamos a votar a aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar la donación mencionada, sirven a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a Cancún, México, para que participe en la ceremonia correspondiente y reciba los premios respectivos de la tercera y cuarta edición del Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva, ediciones 2015 y 2016, en el marco de la 47 Asamblea General de la OEA, a realizarse del 19 al 22 de junio del presente año, inclusive de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Muy bien. Esto es un tema que surgió el año pasado, una premiación que viene el año pasado de la OEA, a dos buenas prácticas que tenemos aquí en Miraflores. Una de las prácticas es basura que no es basura, que es una práctica que se ha convertido en algo muy reconocido, o muy reconocida. Ha sido premiada por Ciudadanos al Día, ha sido premiada también en España con Escoba de Plata, ahora está siendo reconocida por la OEA. Y la otra práctica es el modelo de gestión que se tiene con la Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana, que es un lugar emblemático del distrito, se viene trabajando hace más de 34 años por la Municipalidad Distrital de Miraflores, en virtud de los convenios que se tienen. Y lo importante es que durante este plazo, durante este tiempo, se ha trabajado ininterrumpidamente para poder tener lo que hoy tenemos como un monumento arqueológico puesto en valor. Pero lo más interesante es que el proyecto en sí mismo no solo se sustenta en el esfuerzo de la Municipalidad directo, sino que también utiliza los recursos que se recaudan producto de la concesión del restaurante. Entonces eso le da un dinamismo. Todo lo que se recauda por la Municipalidad a través del restaurante, se reutiliza directamente en lo que es la Huaca Pugliana, en la puesta en valor de la Huaca Pugliana. Entonces este tipo de modelos, que además se trataron de reproducir hace poco con decretos legislativos en el gobierno anterior, que lamentablemente por un mal entendimiento no pasaron, son modelos exitosos que son reconocidos. Entonces vamos a ir a recibir los premios del caso por parte de la Organización de los Estados Americanos. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Si no hay preguntas, procederíamos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta licencia, si no se expresar la en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, les voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan, exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. A aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresan en señal de conformidad, se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias por su participación y levantamos la sesión.